Durante la madrugada de este martes, la PNC capturó a Luis Ernesto Benítez Herrera, de 32 años, quien según explicaron, cuenta con seis órdenes de captura por delitos de robo y agrupaciones ilícitas. El hombre fue arrestado en la colonia San Carlos, Cantón El Algodón, Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. Al mismo tiempo, la institución policial informó que era buscado por seis órdenes de captura, por hurto agravado en perjuicio de varias víctimas y una por agrupaciones ilícitas. Durante el procedimiento, la PNC detalló que dentro de la vivienda de Herrera incautaron cuatro vehículos, un fusil, una pistola, dos cargadores, 23 cartuchos, un chaleco antibala, varios celulares, varias docenas de llave de diferentes tipos, tres documentos de compraventa de un arma de fuego y dos vehículos y dos máquinas tragamonedas. Un hombre que conducía un camión falleció en un accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana, a la altura de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, informó la Policía Nacional. Junto a él se conducía otro hombre que resultó lesionado y trasladado a un hospital de Cojutepeque, añadió la policía en el reporte compartido mediante su cuenta oficial de ex. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la PNC acudieron al lugar para realizar las indagaciones correspondientes. Las identidades del fallecido y el lesionado no fueron compartidas por la Policía Nacional Civil. 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 La Policía Nacional Civil.